No hablo, pues así soy. Para mí tal vez es difícil expresarme con las personas. Pero creo que patinando expreso como soy. Bien ruda. Bien loca. Un vecino estaba patinando ahí en mi calle. Me gustó mucho cuando brincaba como una coladera. Y le pedí su tabla. Me enseñó a hacer oli y como que le hice un poco más alto que el de él porque también estaba aprendiendo a patinar. Y al otro día cuando se la volvía a pedir, ya no me la quiso prestar. Y fue cuando le pedí a mi papá que me comprara una tabla. Yo solamente le compré dos patinetas. Ya después de eso hay una persona que la... Podría decir que como que la descubrió y ya le empezó a dar un poquito de apoyo. Y ella a través de una tableta que le habíamos comprado se ponía a ver videos, trucos, videos y trucos. Aquí cerca hay una pista. Se agarraba y se sentaba, veía a los demás como patinando. Le digo, no, levántate, tú dale, cáete. Eso vienes a divertirte. Cuando voy por la calle me gusta ir muy rápido porque me siento súper libre. Y cuando veo algún gajón o un riel por ahí me gusta patinarlo con todos mis amigos. Y estarme divirtiendo con todos. Hubo un concurso, no recuerdo ahorita, es bajo un puente y ya la llevé ahí. Porque íbamos llegando al evento, estábamos viendo y todo. Y yo en eso escucho que... Y ya, y dice el chavo, Oye, ¿sí la vio, señor? Le digo, no, no, no vi. Brincó las escaleras. Ay, ¿a poco sí? Y ya todos aplaudieron. ¿Qué parro, hija? ¿Qué parro, flaquita? Es que cuando llego de un concurso, así les digo, eh, saca tu pasaporte, saca tu visa. Pues no sé, motívate y pues sal a otros países, patina. Pues vas a ver como que va a cambiar como todo lo que piensas. Cuando llegas aquí, bueno, por ejemplo, yo me fui a Estados Unidos y cuando llegué, vi como las rampas más grandes de aquí de México y estaban súper pequeñas a comparación de allá. Sí te ayuda mucho. O sea, desde aventarte en una rampa. Aventarte como de otro tipo de spots. Esrela en una rampa. Esビ破cció n Jana r Network. De decide encarges ra a choose a choose a choose-bang 이렇게. Toc, Wenn, guys gain, Góng Page Z sus cosas, ¿no? Es buena hija, tiene su temperamento, ¿eh? En algunas ocasiones es difícil entenderla. Pero igual, pues, se regresa uno a sus años que tenía ella y era uno lo mismo, ¿eh? Me voy a Londres para presentar a México. La creatividad yo creo que es muy importante porque te ayuda a sobresalir. El skate me ha ayudado a... Cuando me siento mal, se me olvida. Me ha ayudado a ser fuerte cuando me siento triste. Me ha enseñado que si me caigo, me tengo que levantar. Siempre, siempre. ¡ lira! ¡Ja, úrlimo! ¡Ja, ya! ¡Ah! Gracias por ver el video.